Y porque justamente es alguien irrepetible, porque es un líder que no se vuelve a repetir en décadas. Ya nosotros, nosotros no lo vamos a ver y es posible que en una de esas ni nuestros hijos lo lo vayan a ver algo como lo que pasó con López Obrador, un líder como López Obrador o una líder como López Obrador. No lo vamos a tal vez a ver, pero eso justamente y por eso es que tenemos que arropar a la doctora Claudia Sheinbaum. No, no escatimemos el apoyo a la doctora Claudia. Tiene las miras, tiene el, tiene la visión completa de cómo tiene que ser el segundo piso de la transformación. Y saben que les digo algo, no va a depender de estos foros. No va a depender de eso. Así que calmémonos todos. Tengan paz en su corazón. No va a depender de ellos. Es una forma importante porque más Claudia está llevando una pre campaña y una campaña como, como si ya fuera la presidenta de la república. Porque estos tiempos hacen que todo se vaya acelerando. Según ustedes que López Obrador. Bueno, López Obrador, yo siempre lo vi como presidente. Ya les dije esa historia, verdad? Que yo le digo presidente desde 2006 que ganó la presidencia de la república y nunca le voy a dejar de decir presidente. O sea, pueden, va, puede pasar 2025, 2026, 2036, 2050. Ya hay todo viejito, no? Pero yo sí le voy a seguir diciendo al observador presidente. Nunca para mí va a dejar de ser presidente López Obrador. Así con eso se los digo todo. Entonces, pues acuerdan como el presidente decía. Que ya se me fue la idea de lo que de lo que les quería, de lo que les quería contar. Pero al final la idea es que la propia Claudia sabe muy bien de todo este peso y porque no es López Obrador y tampoco quiere serlo. Eso también hay que decirlo. O sea, Claudia quiere ser Claudia Sheinbaum. Con la mira del proyecto que inició con López Obrador, quiere ponerle su sello, quiere ponerle el toque que la caracteriza, que es una mujer disciplinada, que es una mujer con respuestas, con respuestas bastante disciplinadas también a problemas severos del país. Lo demostró en la Ciudad de México. Y eso le da la posibilidad de que pueda construir el segundo piso de la transformación de una forma exitosa que México, que yo creo que al final al finalizar ese sexenio de Claudia Sheinbaum, México va a ser un país totalmente una potencia. O sea, nos estamos aproximando a ser una potencia. Fíjense que éramos dentro de las 10, dentro de las 10 economías más grandes que había en el mundo. El neoliberalismo nos bajó al puesto 16, me parece, y ahora estamos en el nivel 12. En cinco años López Obrador hizo a México, casi lo vuelve a meter al top 10, al top 10 de las potencias económicas en cinco años, después de todo lo fregado que estaba el país. Por eso yo garantizo que al finalizar el gobierno de Claudia Sheinbaum, este país va a ser una potencia. Esa es el objetivo. Cuando hablo de potencia, no estoy hablando solamente de una potencia en la cuestión económica, en la cuestión macroeconómica. Estoy hablando de una potencia en la cuestión de. Saldar todas las deudas que sigue teniendo con muchas personas, con indígenas, con pobres, con el asunto de la desigualdad, muchas cosas que en cinco años, en seis años no se van a poder, no se van a poder revertir, pero que en otros seis años con la doctora Claudia, con la disciplina que tiene, creo que puede México estar dentro de las potencias y poder seguir bajando la tasa de desempleo, la tasa de inseguridad y la tasa de pobreza y de desigualdad. Entonces, justo porque López Obrador solo hay uno, necesitamos arropar a la doctora Claudia Sheinbaum. No significa desde luego que esto sea un cheque en blanco, automático porque López Obrador nos ha enseñado eso. Él estaba incluso en un examen, él se puso en el examen. o sea, muchos presidentes pues están en el escrutinio de la gente, no? El pueblo pues les califica al final. Al final de su sexenio vemos cómo hay presidentes que salieron reprobados. Nosotros eso es el termómetro de cómo el pueblo calificó al presidente. Sabes lo maravilloso que fue el observador que él dijo desde el primer momento se puso en un examen ante el pueblo y él dijo no tengo derecho a fallarles. No dijo no les voy a fallar porque lo ha repetido mucho esta palabra. No les voy a fallar, pero después dijo no tengo derecho a fallarles. Se puso en el escrutinio del pueblo. Se puso ahí en el banquillo para que el pueblo lo juzgara. Desde desde aquel gran discurso del desafuero cuando dijo que la historia los iba a juzgar a ustedes y a mí. Así dijo López Obrador. Desde ese momento vemos a un López Obrador. Que me está apareciendo ahí. Qué está apareciendo estos efectos? Aparecieron efectos especiales, verdad? Es de la producción o no sé de dónde sea esto, pero bueno, decía yo que López Obrador justamente desde el primer momento, o sea, desde antes de que fuera presidente de la república, se puso en el centro del escrutinio de la gente. Nunca le ha tenido miedo a eso. Siempre se ha. Es como una persona que se ha expuesto. Ante al pueblo, al juicio del pueblo. Y que sabe que no puede fallar. Al pueblo, que no puede fallar. A las personas que tocó, a las personas que abrazó, a las personas que vio llorar, a las personas que que todavía le siguen compartiendo sus dolores, sus problemáticas. Él sabía muy bien esto. Por eso, desde el desafuero decía la historia los va a juzgar a ustedes y a mí también. La historia nos va a juzgar y ahora lo que dice justamente es cuando empezó el sexenio, no tengo derecho a fallarles. Y algo que ha dicho recientemente es no voy a quedar a deberles nada. Imagínense ese nivel de líder, de presidente que tenemos, que se expone ante el pueblo, pero que confía plenamente en el pueblo. La gente lo quiere, la gente lo ama, la gente lo respalda por el gran trabajo que ha hecho. No hay de otra. Los especialistas están así quebrándose los sesos por decir por qué, por qué López Obrador sigue tan arriba, por qué López Obrador lo respaldan casi ocho de cada diez mexicanos. ¿Por qué? Pues porque ha trabajado por el pueblo y porque nunca le ha tenido miedo al pueblo, porque se ha sumergido en el pueblo. Y porque se ha abierto el escrutinio de ese pueblo. Eso es una gran diferencia entre él y los demás y los otros políticos. Y Claudia está en ese sentido. Tienes.